Y aquellos monstruos fueron vencidos. Hace mucho tiempo, en medio del lago de los encantamientos, se reunían una vez al año tres monstruos que hacían todo el daño que podían. El tragaideas, el comediales y el robalicientes. Nacidos todos tres de la misma madre, la rutina, y del mismo padre, el pasotismo, se encontraban para decidir cómo harían para que la gente se volviera cada vez más rutinaria, vulgar e incoherente. Pero tenían a una enemiga, cuca me las pienso todas, una niña de unos diez años que tenía el ingenio agudo y que hacía volar la imaginación con la facilidad de que nace volar una cometa un día de viento. Aquellos monstruos tenían armas poderosas, como es la televisión, con la cual entraban en casa de todas las personas sin necesidad de llamar al timbre. Ah, pero cuca tenía a todas las niñas y los niños a su lado y tantas ideas originales que a menudo la gente se encontraba más tiempo jugando en la calle que delante de una pantalla. Los tres monstruos sometieron a esclavismo al sol, la luna, las nubes y las estrellas. El sol no salió durante meses, la noche hacía madrugada cada día y las nubes daban lluvia también cada día. La gente no podía salir de sus casas, hacía frío, la humedad calaba hasta los huesos y la oscuridad volvía triste la gente que ya no le quedaba más que estar delante de la chimenea o al lado de la estufa mirando el televisor. Se sabía en la programación de memoria. Cuca, como vio que de ver la televisión se trataba, inventó un canal lleno de imaginación, creatividad y fantasía. La noticia corrió y pronto todas las personas veían tan solo ese canal. A partir de aquel día, la gente se volvió menos vulgar, con más criterio propio y miraba más por las demás personas. los monstruos desaparecieron por arte de magia sin dejar rastro. Y esto es verdad y yo no miento, pues tal como me lo contaron, os lo cuento.